bueno aquí visitando la base naval de Oxnard vamos a visitarnos aquí dice de misiles vamos a agarrar la información para que no nos cuenten, que no nos digan y que no nos digan que ustedes nomás y tan cerquita dice misil por aquí está abierto de puesta del sol a la oscurecer ahí están las restricciones que hay que seguir wow Sparrow 3 no sé qué es, dice misil no sé si truena o no truena pero se llama misil el otro que se llama Sparrow 1 y hay otro que se llama Oriol estamos cerquita de aquí del centro de Oxnard he pasado muchas veces a carter que se miran al fondo muchos años y nunca había parado aquí para ver estas cosas este es el Harm este es el Shrek Shrek Shreke este es el Lark US Navy es explosivo grande wow target BQM 74E este no tiene la información de que es uy ahí están echando plumbazos de aquel lado y aquí tenemos un avioncito que chulada de cosas miren lo que ser humano crea vamos a leer que dice está detenido con los cables porque aquí el aire cuando se pone aire 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 está caro es el Tomcat el F14 es es un supersónico de dos asientos de dos máquinas diseñado para el combate manufacturado por Grumman Aerospace la corporación de Grumman Aerospace no sé qué más dice porque está en inglés wow 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 a este nomás los he mirado en el en la base de San Diego en el airshow de aviones pues nunca lo había mirado tan cerca está bonito un día me voy a comprar uno cuando ya saque la lotería para irme a Oaxaca y a la Sierra Norte a echar a la cacería ahora vamos a ver este es un el que decíamos que es un wow ahí tienen tapado los accesos de los pajaritos porque no se hacen unir es un Tomcat un F14 ahora vamos a ver este es otro amigo que es el Navy también y vamos a ver qué modelo es porque este está un poquito creo que son los primeros que salieron está un poquito diferente es muy parecido es muy parecido al primero también ahí está su removieron su información quien sabe qué modelo es pero no dice no tiene máquina yo supongo que ahí debe tener una máquina pero no wow si viste que removieron las turbinas ahí es donde lleva los 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 donde lleva las las bombas lleva dos dos cada lado y aquí está otro de otra bomba que es el cerno y tiene una capacidad de no dice no sé qué carajo serán y aquí están otros mira nada más pues este dice aquí US Navy no sé qué es pero se mira muy bonito un cohete un propulsor y este es el regulus dice pero estos son como un anón el perpetuo o eso es un monumento solamente es que lo que perdieron su vida en combate defendiendo su nación wow bueno uno que es padre hijos que tomaron la decisión de la carrera militar pues sí está feo lo que inventa el hombre para autodestruirse o destruirse en sí mismo como dijo un sabio dijo cuando un viejo está enojado con el otro me vas a agarrar la chingadazo manda él a otros algo así supongo que alguien lo habrá leído este es el phoenix no dice la capacidad que tiene pero tampoco y es el estándar arm no sé qué es eso pero supongo que hace pum también y aquí está otro que se llama el arpón y aquí estaba uno que ya se lo pellizcaron creo más seguro la gente aquí todo camino este es el del navy riglos no sé qué será es un monumento no leí porque pasé mirando mano izquierda ahora vamos a regresar aquí a este lado guau 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 el jaquel grande es el tomcat es el que está chingo me gustó mucho y este amigo es el no sé este es un monumento no más riglos dos vamos a tratar de traducir un poquito lo que dice riglos dos uy en ese mira este es el riglos dos fue uno de los misiles supersónicos de la navy empezando en 1965 55 65 algo así ya no se entiende bien que fue testeado aquí en el en el área que estamos Puerto Magoo Oxnard California bueno pero está está chingo bueno aquí no nos despedimos vamos vivo vivo dijo ahí estamos para que no digan que uno no más miente hay información que no es y aquí la maestra que me trajo a conocer estos lugares un saludo de donde mija del condado de aventura bueno a todo el mundo a todo el mundo sin distinción alguna eso vale pues ánimo bueno bueno yo